Una vez que te das cuenta de que tu relación no tiene futuro, vas a tener que cortarte de ella. Es por tu propio bien. No puedes seguir tratando de vencer a un caballo muerto. Si sabes lo que es bueno para ti, debes terminar tu relación y pasar a cosas mejores. A veces, la clave está en tratar de descubrir si todavía estás en una relación por la que vale la pena luchar. Veamos estas 8 señales de que tu relación no tiene futuro. 1. No sientes que quiere que seas parte de su vida. En realidad, no te integran en sus vidas. Te mantienen a distancia todo el tiempo. Y eso nunca va a funcionar en el largo plazo. Deben compartir los mundos si quieres que las cosas duren. 2. Tus amigos te siguen diciendo que necesitas seguir adelante. Si bien no puedes vivir tu vida basándote exclusivamente en lo que tus amigos te dicen, también debes tener en cuenta sus consejos. 2. Tal vez ven algunas cosas a las que te estás cegando. 3. No sientes que puedes ser tu mejor yo. Cuando estás cerca de él o ella, siempre te hace sentir como si te frenara. Nunca realmente maximizas tu máximo potencial principalmente porque estás en una relación con esa persona. 4. Sientes que eres la única persona que está trabajando en la relación. Realmente se requiere el máximo esfuerzo de dos personas para que una relación funcione. Si solo una persona se esfuerza por hacer que las cosas funcionen, entonces nunca va a funcionar. El peso emocional de una relación es demasiado para una persona. 5. Ambos no tienen la sensación de que estén dispuestos a comprometerse. Siempre necesitas tener un cierto nivel de compromiso en una relación si quiere que funcione. No es posible que la relación dure mucho si ambos van a seguir tonteando. Ambos deben comprometerse a tomarlo en serio. 6. No está de acuerdo con los aspectos fundamentales de la vida. No tienen que estar de acuerdo en absolutamente todo, pero hay solo algunos aspectos de la vida en los que ambos necesitan estar en sintonía. Si no puede conciliar las ideas fundamentales sobre el amor, la familia, la moralidad y otras cosas importantes, es incompatible. 7. Tienes la sensación de que te está utilizando para algo. Nunca debes tener una relación con alguien por ningún motivo que no sea el de solo amarte. Si solo está usando eso, entonces esa es una relación por la que realmente necesitas poder liberarte. 8. Nunca pareces encontrar consistencia entre sí. Siempre hay algo que te está frenando. Siempre hay algo que interrumpe el ritmo. Siempre hay un obstáculo importante que los deja a los dos fuera de sus pies. Si ese es el caso, es la forma en que el universo te da y es que no están destinados a estar el uno con el otro. ¿Terminaste con tu pareja y ahora quieres recuperar tu relación? Haz clic ahora mismo al enlace de aquí abajo para ver detalles revelados, sobre cómo recuperar a tu ex, sin cometer errores en el proceso. Haz clic ahora, todos merecemos una segunda oportunidad. Suscríbete, comenta y comparte el video. Un placer. Gracias. Gracias.